muy buenas gente y tú estás aquí en un nuevo vídeo y estamos aquí ya en el financial freddy's security bridge si en 2023 también que pasa yo juego juegos retrasadamente jugué vale en 2023 pues puedo jugar es una security bridge en 2023 no pasa nada no se le hace tanto el universo observable un hermoso lugar al que todos pertenecemos y con el que todos nos queremos unir pero la verdadera pregunta aquí es cómo podemos seguirnos con el universo pues dándole like a este vídeo por favor y suscribiéndote que nadie se suscribe nadie le da like dicho esto sigamos con el vídeo oh my god i'm already i am experiencing a malfunction the recharge cycle is not complete what the fuck i did down here down where i still do not see you okay listen you were sleeping so i open the stomach hatch and climbed inside my stomach hatch that place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas it is not a what the fuck vale oh my god vale este si me acuerdo obviamente vale wow a ver salta vale salto 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 y salto wey ah vale me puedo cachar no puta puta esquizofrenica hermano está hablando consigo mismo no veo no veo no veo vale coño hermano estás bien te has caído que onda vale oh voy a salir oh once y media no sé que ha dicho el hueón este ni siquiera le presta atención pero 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 creo que cabrón no me mires así por favor sea what the fuck me que me he cagado un poco eh oh gracias vamos 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 ah mira aquí hay una puerta a ver me siento sorry gregory me gustaría hacer una tour pero es hora de cerrar y esta puerta está cerrada vamos 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 a ver será por aquí puta me gustaría hacer una tour pero es hora de cerrar y esta puerta está cerrada Puedes buscar una puerta con mi icono en la puerta Me siento que estás rompida No te preocupes, estoy bien No, me siento que algo está mal Te llevo a la primera estación de ayuda No hay tiempo viejo, estoy bien Que me dejan fuera, por tus gracias Déjame salir, maricón Déjame salir Después de mí No dije nada, te mantendré seguro Déjame ir No sé por qué ve ni siquiera el mando, pero si ni siquiera aparece así El propio batería baja, guacho, que te mueres ¡Ey! ¡Ey, pendejo! Afuera, se le acaba la batería ¿No podrá ayudarte? ¡No, no jodas, Freddy! Freddy, ¿no te cargaste bien el Samson o qué onda? El ciclo de rechazo aún no se ha completado cuando te encontré Gracias Tú debes continuar sin mí Te guiaré en tu FASWATCH, en caso de que llegues a ningún problema No sé si puedo hacer eso ¡No, culero! ¡Eh! ¡Pendejo, que quedan 15 minutos! ¡No! ¡No se da mal, Freddy! ¡Déjame entrar! Eres una mierda, hermano Eres una mierda Ahora que hago yo... Ah, mira que hay algo Tengo miedo Me siento comida Vale Vale, menos mal que puedo correr ¿Qué? ¡Ay! Tal vez puedo distraerla con algo Salte, salte, salte Me offering anything A ver... Coño, MY MADERE abilecia está bajando No sabes que poco me importa Que esté registrida Vale, vale, corre, corre, corre ¡Ah! ¡Coño! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, dieta! ¡Vete! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No me he perdido, pendeja! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Ah, hija de puta! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Pérate! 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 ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir barricón! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Por dónde es! ¡Por dónde es! ¡Esto no me lo dijo! ¡Ah! Vale Vale Vale, corre, 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 vale Hay que correr, hay que correr Chucha, no te detengas, coño, niño idiota Niño idiota, no te detengas Pendejo que nos parte en la cara No, no me he perdido, pendeja ¡Ah! Déjame irme, déjame irme Déjame irme, somos amigos, somos amigos Somos amigos, eh, somos amigos Espérate, no ¡Perdón, se va! ¡Eh, eh! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir, conche tu madre! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Por favor, por favor, te lo pido! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Estoy vivo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no! ¡Estoy aún aquí! Ahora, ¿qué debería de hacer? ¡Qué infortunado, Gregory! ¡Hijos de puta! ¡Abrirme esta madre! ¡No, no! ¡Maricones! ¡Abrirme esta puerta! ¡Hijos de puta! ¡No me dejéis aquí dentro! ¡Están locos! ¡Están locos! Bueno, gente, creo que vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. A ver si por aquí hay un lugar donde yo puedo actualizarlo. Bueno, guardar la partida o algo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!